Por Work Café Santander. Se acerca Halloween, una oportunidad comercial. Esta semana en Emprendedores Work Café entregamos consejos para detectarlas en nichos de negocio. Las pymes Manos Chinchanas, Ecocarga y Gatitos en Madera nos relatan sus historias en primera persona. Y en nuestro sitio web presentamos el primer catálogo con ofertas de pymes de la comunidad. Cerramos con Chill Picnic que nos cuenta cómo lo hizo. Aquí comienza Emprendedores Work Café. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores Work Café. Existen fechas que son aprovechadas comercialmente como el Día del Padre, el Día del Niño o Halloween. Por eso nos preguntamos cómo saber si un mercado de nicho es rentable. Hernán Palacios, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, lo analiza en la voz del experto. Los mercados de nicho son mercados más especializados, donde la empresa se focaliza. Es un segmento de menor tamaño, como lo dice la palabra. No es, en este caso, un gran segmento, el cual después se puede convertir en un segmento masivo, en el que puede entrar una mayor cantidad de consumidores. Tiene la particularidad en la cual la empresa básicamente se focaliza en una necesidad particular de un segmento determinado de mercado. Yo diría que es una buena forma para una empresa, un emprendedor que está comenzando, focalizarse inicialmente en un mercado de nicho. Y tiene la ventaja de que probablemente por empresa más grande los costos de atender a ese nicho son muy elevados. Ahora, lo importante para cualquier emprendedor que esté viendo esto es que más que enfocarse en ese segmento de nicho es que la propuesta de valor a ese segmento, que a lo mejor no está bien atendido, o que uno identifique una oportunidad, sea única y diferente, irrelevante para ese segmento objetivo. Imagínate lo que fue la cerveza artesanal. La cerveza artesanal que después las grandes compañías empezaron a entrar, comenzaron como mercado de nicho. Tú te puedes imaginar que acá en nuestro país tenemos dos grandes actores en lo que es la cerveza tradicional y uno podría pensar inicialmente que las oportunidades de poder abordar ese mercado son bajas. Sin embargo, había un segmento, no menor, partido de nicho, en que quería una cerveza más artesanal, más especializada y empezaron a aparecer varias marcas. Incluso algunas de ellas han sido compradas por estas empresas grandes. ¿Por qué? Porque la demanda comenzó a crecer, el público se dieron a conocer y aparecieron clientes que hicieron o les gustó este tipo de nuevo producto que apareció en el mercado. Entonces, no solamente es que yo voy a me dedicar a un nicho de mercado. Aquí hay una pregunta que también es importante, es cuál es la propuesta que estoy haciendo, cuál es el tamaño que tiene y si ese nicho es lo suficientemente rentable para los objetivos que se puso en este caso el emprendedor. Cuando tú tienes un mercado masivo, el tema de los costos, el espectro es muchísimo mayor. Cuando tú entras a un segmento de nicho mucho más acotado, estás mucho más focalizado. Entonces, obviamente, que en general los costos son más bajos a que si tú tienes una empresa en la cual está abordando muchos segmentos de mercado. Dicen que son la primera panadería de masa madre en Pedro Allírez Cerda que trataron de convencerlos para que no abrieran allá. Pero ellos estaban decididos a democratizar el acceso a esta nueva tendencia. Y funcionó porque están planificando abrir ya su tercer negocio. La historia de Brenz la conocemos en el Cómo lo hizo. Hola, soy Marcela. Mi nombre es Gustavo. Somos socios de Brenz. Ellos ingenieras y químicos farmacéuticos. Llevaban tiempo buscando en qué emprender juntos. Hasta que una decisión que tomó Marcela les abrió los ojos para descubrir el nuevo rumbo que tomarían sus vidas. Armando una panadería. Esta pareja nos cuenta cómo lo hizo. Hace unos cinco años más o menos, yo tuve un cambio de vida. Un cambio de vida saludable. Y empecé a hacer pan de masa madre. Dejé de comprar pan afuera y me hice, empecé a hacer el pan yo misma. Bueno, tuve tanto cambio, digamos, en cuanto a energía, que sentí la necesidad de transmitir esto a otras personas. Terminaron la búsqueda y profesionalizaron la fabricación del pan, que antes era casero. Contrataron trabajadores y se lanzaron con la panadería, pero no en el sector oriente de Santiago, como les sugerían todos. Ellos abrieron su primer negocio en Pedro Allí Reserva. Muchos amigos conocidos nos decían, ¿por qué en Pedro Allí Reserva no van a vender nada? Y muy por el contrario, a lo que es el pensamiento generalizado, la gente sí quiere optar a nuevos productos, a tipos de productos distintos. Al principio fue novedad, por supuesto, pero poco a poco se fueron encantando. Se fueron dando cuenta que es un producto rico, delicioso y que tiene otros atributos. Dicen que es la primera alternativa de masa madre en la comuna y que son pioneros en la zona surmetropolitana. También funcionó la propuesta que ya abrieron su segundo local en Gran Avenida, a la salida del metro. Productos con y sin azúcar, veganos, panes saborizados, pastelería y bollería, es todo lo que ya ofrece la marca. Tenemos un nuevo postre que se llama Chocullá, tenemos un postre que se llama Chocoverry. Son postres de esquitos, de frutas, de mousse, con chocolate, exquisito. Y en los productos más tradicionales tenemos pay de limón, tenemos los productos estrellas que han sido el cheesecake, cheesecake con, cheesecake sin azúcar y también la gama de alfajores. Tenemos alfajor rellenos con manjar sin azúcar, rellenos con manjar y salsa de frambuesa también. 250 unidades de pan y otras 200 de pastelería hornean a diario en esta cocina. Brenz da trabajo a 10 personas, muchos de la misma comuna en donde se emplazan. Con ellos quieren seguir creciendo, incluso con delivery. Nos gustaría potenciar todo lo que es pastelería en formato familiar, tortas, especialmente los productos más especialidades, que son productos sin azúcar y productos veganos. Y también apostar a abrir prontamente un tercer local, siempre que las ventas nos acompañen y finalmente fortalecer nuestra página web. Quieren convertirse en la mejor panadería de Santiago y posicionarse en el lado sur de la capital, con este dulce emprendimiento que aspira a democratizar el consumo de la masa madre. Y ya sumimos más de 10.000 seguidores en nuestra cuenta de Instagram. Precisamente en esta red social conocimos varias pymes que están vendiendo productos de todo tipo para Halloween. Algunas son concaramelo.cl, Yandy Disfraces, Magenta, Barrio Italia, pompones de papel Chile, Vita Erotic Boutique. Este es el primer catálogo que hacemos junto a ustedes. Ya sabes, ¿quieres conocer más pymes? Ingresa a t13.cl slash emprendedores. Una mujer emprendedora que vive hace más de 10 años en Chile se reinventó y en medio de la pandemia comenzó a vender platos típicos de su país. ¿Cuál es su oferta? ¿Cómo le ha ido? Revisemos la historia de Manos Chinchanas en Emprendedores World Café. Hola, soy Clara Torres, fundadora de Manos Chinchana. Yo soy cosmetóloga, así que en tiempos de pandemia se paralizó todo y al verme un poco apretada económicamente se me ocurrió la idea de vender comida, ya que todos los días tenemos que comer y la gente sí o sí compra. Yo pertenezco a una asociación de damas peruanas acá en Chile, que ayudamos a la gente más vulnerable. Así que se me ocurrió la idea de vender como un menú establecido por el Día de la Madre, ya que mucha gente sale a restaurantes y todo lo demás. Empecé a hacer como deliveries ese día y jamás pensé tener tan buena acogida, porque el Día de la Madre sin querer vendí como 50 a 55 menús. Como vi que había tenido tan buena acogida, empecé a vender menús todos los días, pero quise como identificarme con algo más típico de Perú, porque mayormente los restaurantes peruanos venden comida comercial y sin embargo a veces la gente que tenemos tanto tiempo acá extrañamos como comer algo muy típico. Hola, los invito a pasar a la cocina de manos chinchana. Bienvenidos. Les presento a Jorvi, él es el cocinero encargado de deleitar a todos los clientes. Él está preparando ahora un lomo salteado. Acá ya tenemos una trilogía de ceviches. Este ceviche es reineta con ají amarillo. El otro ceviche es de rocoto y el ceviche clásico. Este es un ceviche clásico con chicharrón de calamares, que es uno de los platos estrellas de manos chinchana. Si se saltea para que salga el sabor, el olor ahumado y cuando lo pruebes tenga el sabor ahumado. Eso es soya. Otra vez lo vuelve a saltear. Y finalmente va el tomate. Siempre en la calidad, nos preocupamos mucho que los productos sean frescos y de calidad. Y segundo, siempre tenemos como un plus. Por ejemplo, cada vez que envío los menús, siempre va todo bien ordenado, bien etiquetado, alusado. Y de plus siempre regalamos un chocolatito que se llama Sublime, que es como muy típico en Perú. Como te repito, hay platos típicos que no se venden acá, que no son tan comerciales, como por ejemplo el hoyuquito de carne, carapulcra con sopa seca chinchana, que es un plato típico de mi tierra, de chincha. A eso se debe mano chinchana. Y platos que no son comerciales y la gente les provoca y obviamente que los teletransporta a su niñez. Los dejamos totalmente invitados a Manos Chinchanas en Avenida Villavista 0868 Providencia o pueden hacer delivery al WhatsApp más 56 940 25 0904 y también para que nos sigan en nuestras redes en Instagram arroba manos punto chinchanas para que puedan deleitarse con estos ricos platos. Gracias. 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 La siguiente historia nace del amor por los gatos. El fundador de Gatitos en Madera creó un puente de juguete para sus mascotas. Al publicar una foto en sus redes sociales recibió solo buenos comentarios y también consultas por el precio de venta. Así que decidió emprender. Hoy con sus productos innovadores busca divertir y desestresar a los gatos que viven en departamentos o casas. Cristian González nos cuenta más de su historia y recuerda, si quieres conocer otras creaciones, ingresa a t13.cl slash emprendedores. Hola, soy Cristian González, el fundador de Gatitos en Madera. Mi PIME se dedica a fabricar rascadores y gimnasio para los gatitos indoor de todo Chile. Gatitos en Madera nació dada la necesidad que tuvimos como familia en crearle un ambiente perfecto a los nuevos integrantes de nuestro hogar. Es por eso que comencé creándoles un puente colgante que lo mostré en las redes sociales y gustó mucho a la gente y me encargaron 10 la primera semana. Hoy en día, gatificar los hogares se está volviendo una tendencia en todo Chile. Es por eso que fui añadiendo artículos con el tiempo, además de perfeccionar cada uno de ellos, ya que cada vez más le gustan más los gatitos a las personas de todo Chile. Es por eso que les invito a conocer mi trabajo a través de las redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok y que me busquen como Gatitos en Madera y juntos crearemos el ambiente perfecto para sus gatitos. Y así como Gatitos en Madera, tú también podrías ser la próxima protagonista. ¿Cómo aparecer en Emprendedores Word Café? Tienes que inscribir tu PIME en t13.cl slash emprendedores, tal como lo hicieron las cuatro candidatas, a ser la destacada de la semana. Esta vez, Lumus, el otro juego. ¿Qué lujoyas? El tema de la semana tiene relación con los nichos de mercado. Jorge Aranda, gerente de Mercado Circular en nuestra sección Mentores, entrega recomendaciones para saber si estás interesado en crear un negocio y apuntar a algún mercado en específico. Tengas las herramientas necesarias para aumentar las posibilidades de éxito. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra sección Mentores. Y lo primero que me gustaría preguntarte es cómo, desde la mirada de Mercado Circular, ustedes han podido ver el desarrollo de los mercados de nichos. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesante este tema. Fíjate que la visión que nosotros tenemos desde Mercado Circular del desarrollo de estos mercados de nichos tiene que ver con una forma de desarrollar un modelo de negocio que apunta principalmente a ir testeando o probando en el mercado algunas ideas, sobre todo ideas que vienen un poco fundamentadas por el lado de la innovación disruptiva. Me refiero a que muchas veces estas ideas que se elaboran casi como en un laboratorio o en una mesa de trabajo, requieren tener un espacio para poder probarse en el mercado, fundamentalmente para ver la respuesta de tus clientes o cómo de alguna manera el mercado recibe estas innovaciones. Y desde esa perspectiva nosotros en Mercado Circular hemos funcionado de esa manera, poniendo en práctica estas ideas, estas estrategias, nuestros planes de negocio, en algunos segmentos bien específicos, y de esta manera ir testeando estas propuestas y obviamente acomodarlas, ir mejorándolas, irlas adaptando a las respuestas que vamos obteniendo del mercado. Yo te diría como primer punto que esto tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con comprobar, con equivocarse, y que estas equivocaciones permitan ir arreglando, permitan ir mejorando tus propuestas para de alguna manera ir dándole más sostenibilidad en el tiempo. Ahora Jorge, poniéndonos en los zapatos de los emprendedores, ¿cómo ellos o qué es lo primero que deberían pensar al empezar a analizar ciertos los mercados de nicho y tratar de estar dentro de ellos? Yo te diría que lo primero que uno debiese siempre preguntarte cuando quiere emprender o cuando tiene alguna idea que quiere poner en práctica, bueno, tratar de contestar la pregunta de cuál es el problema, cuál es la necesidad que yo voy a satisfacer, o cuál es el problema o la anomalía que yo detecto en el mercado que con mi idea, con mi propuesta o con mi negocio yo voy a arreglar. Es importante en esa primera etapa tratar de comprender muy bien cuáles son tus capacidades para diferenciarse. O sea, ¿qué estás aportando tú con esta idea o con este emprendimiento que lo hace único o distintivo en el mercado? Hoy día, bueno, hay mucha información, el acceso a la información es prácticamente gratis hoy y en ese sentido la inquietud que uno vaya desarrollando por ir comprendiendo más qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que pasa con eventuales competidores, etc. es súper importante incorporarla al desarrollo de tu negocio para que, bueno, estas ideas perduren en el tiempo. Jorge, y eso efectivamente podría disminuir quizás la ansiedad o el temor que sienten algunos emprendedores al pensar en mercados de nicho, ¿no? Porque quizás pensarán en un mercado más pequeño, menos demanda. El nicho que uno pretende desarrollar requiere tener este entendimiento bien completo para eventualmente después ir abriéndose a otro segmento o tratando de alguna manera de mantener este nicho de alguna manera cautivo porque si no, claro, el fenómeno es como que muchos empiezan a ver la misma oportunidad que uno y, digamos, el nicho, por definición, digamos, es un segmento pequeño que requiere ser atendido de una manera súper eficiente para que el negocio sea rentable. Efectivamente. Ahora, dentro del mercado de nicho, ¿ya existen algunas estrategias para los emprendedores para que puedan sacar provecho de estos mercados? La forma tradicional de aproximarse al desarrollo de un negocio hoy día ha dejado de estar vigente y estas definiciones estratégicas como tan macro o tan monolíticas hoy día la verdad es que nos sirven mucho, sirven mucho más esto de partir con una idea, probar y ojalá poder incorporar ese aprendizaje rápidamente para, en definitiva, poder tener después una evaluación mucho más profunda. Perfecto. Ahora, Jorge, pensando en el 2022, cierto que ya nos quedan un par de meses nomás para estar ahí, ¿tú aconsejas que los emprendedores empiecen a mirar algunos mercados en específico? ¿Hay algo que tú hayas observado en el mercado, digamos, que pueda llamar la atención? Yo visualizo grandes oportunidades, por ejemplo, para los emprendedores que estén pensando o que estén trabajando en desarrollar una gama amplia de servicios, por ejemplo, para facilitar todo lo que son las tareas del hogar. Creo que crear plataformas donde uno pueda acceder a un menú, a una oferta amplia de servicios para ir resolviendo problemas cotidianos es una oportunidad de negocio que yo creo que se ha presentado hoy día como mucho más evidente con la pandemia. Creo que hay otro capítulo que a mí me parece súper interesante. Yo sé que desde hace muchos años que hay muchos emprendedores que han venido trabajando, pero tiene que ver con el mundo de la educación. Con esta educación quizás mirada también desde un punto de vista mucho más práctico que es desarrollar programas, desarrollar, digamos, cursos, o desarrollar simplemente cosas que permitan a las personas obtener herramientas para desenvolverse en este mundo que hoy día es mucho más complejo. Aplicaciones que vayan a apoyar o a soportar estos como emprendimientos que tienen que ver con un poco lo que mencioné recién, creo que son cosas que se requieren, sobre todo para poder generar acceso a costos menores para las personas a estas herramientas que hoy día son tan necesarias. Claro, y tal como tú decías, ahí deben haber muchos nichos que todavía no han sido explotados. Muchísimas gracias Jorge por estar con nosotros en nuestra sección Mentores. Bueno, un placer. Y luego de ver al Mentor de la Semana lo invitamos a participar de la encuesta. La pregunta es, ¿qué debe tener un nicho de mercado para ser considerado atractivo comercialmente, demanda permanente, oportunidad de crecimiento, ser rentable a corto plazo? Elige tu opción en t13.cl slash emprendedores. Y si tienes dudas sobre los nichos de mercado en Emprendedores, elaboramos una guía para que logres identificar la rentabilidad de aquellos en los que deseas trabajar. Algunos apuntes rápidos, experiencia profesional, usar Amazon, Google Trend para nichos de mercado, profundizar la búsqueda con Google Ads. Si quieres más información la encuentras en nuestro portal. Cada año en octubre se conmemora el mes del cáncer de mama. Sobre esta temática vamos a profundizar en conversaciones World Café junto a la fundadora de Palpa, Josefa Cortés, quien entrega consejos para aprender a detectarlo de manera temprana. Revisemos parte de lo más destacado. Creo que siempre se han asociado las campañas del cáncer de mama a cuando la mujer tiene 40 años, cuando debe hacerse la mamografía. Lo que es lógico porque la mujer desde que tiene 40 empieza a tener mucho mayor riesgo a medida que avanza su edad. Pero hay 3 de cada 10 casos de cáncer de mama que son mujeres menores de 40. Y justamente esas mujeres son las que no se pueden hacer mamografía, que no se les recomienda. ¿Y cómo pueden ellas detectar a tiempo? Y así nace Palpa, ¿verdad? Cuando yo me empecé a hacer las preguntas de si yo sabría detectar un tumor en mi mama, por ejemplo, o si usted ha hacerme el autoexamen de manera correcta. Este es Palpa. Como pueden ver, es una mama de una simulación de una mama súper simplificada de material blando y en su interior contiene la simulación de un tumor que es duro y fijo, que son características de algo que es distinto a un quiste, que es distinto a un óulo benigno, sino que es duro como una piedra y es fijo que no se mueve. Entonces la idea es que la mujer rellene esta mama de material blando con jabón líquido, el que tenga en su casa, luego lo cierre y aprenda a palpar esta anomalía. Pero a medida que la palpa es el mismo jabón que rellenó, va saliendo por el masajeador. Entonces yo lo que hago es palpar, jabonarme todo el cuerpo, lo dejo de lado y me hago un autoexamen. Y pucha, que es práctico tenerlo siempre en la ducha porque me lo recuerda constantemente también. ¿Se pueden vender productos sin envase? Esa es la pregunta que se hicieron los creadores de EcoCarga, un emprendimiento que comenzó en Valparaíso vendiendo detergentes con recipientes reutilizables y que actualmente cuenta con 23 tiendas físicas franquiciadas. El modelo basado en la economía circular ha sido todo un éxito y prueba de eso es que en tres años han logrado reducir 90 toneladas de plástico. Conozcamos más de la historia de EcoCarga en Emprendedores World Café. Hola, soy Paolo Matza, gerente general de EcoCarga. EcoCarga es un spin-off de Empresas de María, que es una empresa que está en Chile hace más de 130 años con productos de aseo, marca Virginia, Tim, Aron. Y en el año 2016, cuando salió la ley REX, nosotros invitamos a nuestra oficina, a la gente de su ciclo, a Gonzalo Muñoz en su minuto, a que nos contara qué impacto iba a tener en las compañías hasta la REX. Y en esa reunión de trabajo nos hicimos la pregunta, ¿se podrá vender sin envase? Hicimos una prueba de concepto, abrimos un primer almacén en Viña, en calle San Antonio, de una manera muy rudimentaria. La idea era probar si para el consumidor hacía sentido esto o no. Y nos dimos cuenta que sí hacía sentido. Y además nos dimos cuenta que al poder vender productos sin envase, había un ahorro significativo para el producto. Inicialmente en los productos de aseo, el envase representa entre el 30 y el 40 por ciento del coste. Entonces ya el hecho de que el envase no esté, hay un ahorro importante. Pero además empezamos a trabajar en cómo optimizar la cadena de valor para poder generar un ahorro en la operación. Y cambiar de una cadena de valor lineal, que es la que se aplica habitualmente en toda la economía de consumos masivos, a una cadena circular. El primer año llegamos a 10 tiendas, después a 18 tiendas y este año vamos a cerrar cerca de 40 tiendas. Nos dimos cuenta también en el proceso de que nuestros mismos clientes nos preguntaban si ellos podían tener una tienda. Y entonces nos adaptamos a esa demanda y cambiamos nuestro modelo de negocio y pasamos a tener tiendas franquiciadas. Hoy día tenemos un par de tiendas que manejamos directamente pero todo el resto de nuestras tiendas son franquicias. EcoCarga es la primera alternativa real que existe en la cual tú teniendo una conducta sustentable pagas menos. Los invito a pasar a conocer la magia de EcoCarga. Ahora vamos a llenar un envase para que ustedes vean lo fácil que es hacer la compra. Las máquinas son automáticas. Hemos podido desarrollar máquinas que llenan 3 litros en 30 segundos en el punto de venta. Son automáticas y mantienen la seguridad del producto durante todo el tiempo. Y antes de pasar, los quiero invitar a ver el punto de recarga. Cuando llegan los camiones, en esos puntos se instalan las mangueras y ahora los voy a llevar a las tiendas a ver qué pasa con ese punto. Los invito a que pasen. Esta es la trascienda. Acá nos encontramos con contenedores de mil litros de los cuatro principales productos que vendemos. Detergente de ropa, lavalosa, suavizante y limpiador de piso. Vimos el estanque de los productos, pero hay otros productos que dispensamos acá que son el anti-grasa cocina, limpiador de piso y limpiador lavanda y rapanud, que son productos que traemos ultra concentrados de nuestra planta. Y con 20 litros de ese ultra concentrado, somos capaces de hacer los mismos mil litros de producto de venta. ¿Y cómo lo hacemos? En la misma boquilla de llenado que está al otro lado, se mezclan los productos del concentrado con el agua en el minuto que se está llenando el envase. Tenemos clientes que han usado el envase más de 25 veces ya. ¿Cómo lo sabemos? Porque cada envase tiene un código único que nos permite identificar ese envase. Este envase está asociado además a un cliente y entonces nosotros podemos saber exactamente cuántas vueltas dio esta botella y podemos decirle a cada consumidor cuánto él ha contribuido al planeta y cuánto hemos contribuido nosotros. Hoy día tenemos 95 mil clientes registrados. Hemos ahorrado, ya llevamos 95 toneladas de plástico menos emitidas al planeta. Los productos que vendemos son todos biodegradables. Los consumidores han agradecido tanto la calidad del producto como el precio, pero por sobre todo el dar la oportunidad de tener una conducta sustentable. La gente necesita del apoyo de distintas iniciativas para poder mantener estas conductas. Dos amigos que comparten el amor por los animales armaron un negocio pensando no solo en las mascotas, sino que también en sus amos. Venden desde tazas o chapitas con ilustraciones que ellos mismos dibujan hasta juguetes, accesorios o comida para perros y gatos. Just for Pets fue reconocido como el emprendimiento de la semana en Emprendedores World Café y ahora su cofundadora, María José González, nos comenta cómo le fue tras aparecer en el programa. Hola, soy María José González, soy cofundadora de Transport Pets y agradecemos a Canal 13 y a Emprendedores World Café por el reportaje que nos hicieron, ya que gracias a ellos pudimos aumentar en más de mil personas nuestros seguidores en las redes sociales. Y pudimos visualizar nuestras ilustraciones y personalizados posicionando lo que son nuestros productos originales y hechos a mano en el mercado. Así que muchas gracias. Y una de las preguntas que habitualmente se hacen los emprendedores es cómo vender más utilizando herramientas de marketing digital. Entre 13.cl slash emprendedores podrás encontrar información de un webinar gratuito organizado por Nubox. Ingresa a nuestro portal y asegúrate de tu cupo. La pandemia nos obligó a estar tanto tiempo encerrados en la casa que ahora proliferan los negocios que promueven la vida al aire libre, como el de estas socias que venden mesas para picnic en la playa o en el campo. Garantizan que todo se mantiene firme sobre estas tablas que ya venden por todo Chile. Chill Picnic es el ganador de la semana en Emprendedores World Café. Hola, mi nombre es Jocelyn. Yo soy Malu y somos las fundadoras de Chill Picnic. Una es ingeniera, la otra periodista. Ambas amantes de la vida al aire libre y fue por eso que en pandemia desarrollaron un emprendimiento que invita a planificar actividades fuera de casa. Hoy sueñan con convertirse en referentes de los picnic. Este par de socias nos cuenta cómo lo hizo. Nosotros llegamos a Chile después de vivir afuera en el extranjero durante casi, bueno, la Malu tres años y yo cuatro años. Y estábamos sin trabajo, sin nada. Entonces empezamos a ver qué cosas podíamos hacer un poco para incentivar la vida al aire libre, a cómo hacer más cómodo la idea de un picnic, cosas así. Ahí empezamos a pensar cómo es lo más útil y lo más práctico de hacer algo fácil de llevar, que sea liviano. Tras varios intentos llegaron a la mesa plegable indicada. Con 24 centímetros de alto, el único inconveniente es que cuando partieron prácticamente todo Chile estaba en cuarentena. Aunque eso no les impidió vender una tabla al día. Fue algo súper desafiante el querer como invitar un poco a la gente a vivir la naturaleza, al aire libre. Quizás por lo mismo que lo echamos un poco de menos al estar todos encerrados en pandemia. Y a su mismo tiempo tuvimos una muy buena recepción del producto por la gente de querer hacer cosas al aire libre. Volver a disfrutar las cosas simples como la naturaleza, un paseo, un picnic en familia. Los últimos meses han sido los mejores para el negocio. Reciben hasta 300 pedidos en un mes y ya calculan que venderán más del doble en Navidad de estas prácticas mesas plegables que ya ofrecen en cuatro modelos distintos. Encuentran demasiado entretenido que tenga, por ejemplo, este espacio para dejar la copa, el espacio para dejar la botella, de que en realidad se te soluciona un poco el típico problema de que cuando haces un picnic se te cae todo al suelo. Empezamos a decir, mira, necesitamos una más chiquitita, una para la cita perfecta, para la pareja, para hacer algo simple, que te entre en cualquier mochila, por ejemplo. Y después fue, hagamos algo más innovador, hagamos una redonda, que cuando alguien la ve diga, como, guau, qué bonita esa mesa. Ya están despachando mesas de picnic a todo Chile y proveen a diversas tiendas ubicadas en la costa. Un emprendimiento que promueve la diversión al aire libre, ideal en tiempos de desconfinamiento. Por eso tienen claro el siguiente paso. Tenemos muchas, muchas sorpresas de aquí a la Navidad, partiendo que vamos a renovar la página web, yo creo que a mediados de noviembre, y junto a eso se vienen muchas otras sorpresas, como todo lo necesario para hacer un picnic. Por ejemplo, mantas de picnic, estamos trayendo unos culers de cerveza, y que la gente cuando entre a nuestro sitio web se lleve ahí todo lo necesario para hacer y armar un picnic, en realidad. Novedades para hacer crecer el negocio de estas socias, que sueñan con convertir un picoteo en el mejor panorama, ahora fuera de casa. Y de esta manera hemos terminado un nuevo capítulo de Emprendedores por WordCafé. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas por T13 en vivo, T13.cl, las plataformas digitales de T13 y también de Santander. Nos vemos. Emprendedores, por WordCafé Santander. Mi nombre es Cristian Barahona, yo soy fundador de Raíz Nativo. Mi nombre es Trinidad Jove, fundadora de Magia y Cartón. Soy Jorge Valenzuela, tengo un emprendimiento de flores con amor. La iniciativa de WordCafé de apoyar a emprendedores es espectacular porque nos entrega una vitrina que para nosotros los emprendedores es muy difícil acceder. Me subieron las ventas como en 200%. Este proyecto se empezó a visualizar, mis productos se empezaron a vender mucho más. Es una vitrina excelente porque las redes sociales explotaron, las ventas también explotaron. Encuentro una iniciativa muy fabulosa porque ayuda a mucha gente. La mayoría de los emprendimientos quedan en el camino. Entonces, esta ayuda es algo muy necesario para las pequeñas empresas. En Emprendedores WordCafé Santander queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresa a t13.cl slash emprendedores, inscribe a tu negocio y participa por aparecer en Tele13 Central y en todas nuestras plataformas. Ya están en el 13, tres amigas. ¿Quiénes son perseguidas por los minos más ricas de Santiago? ¡No nosotras! Que viven momentos de alto impacto. Alumnas Opasso y Vinter, acompáñenme. Llenos de revelaciones insospechadas. ¿Cómo dijiste que se llamaba la expolola de Andrés? Francisco Andurraga, ¿por qué? ¿Qué? Pero sigues la hermana de Fabián. Y buscadas con la más avanzada tecnología. Me averiguaste la dirección de la Cati Vinter. Ya está en el 13, Adrenalina. Lunes a viernes, después de Tele13 Tarde, por el 13. Estamos en Avenida Macul, esquina Los Plátanos. A mi lado, una construcción maravillosa del año 1937, de estilo neocolonial. Que desde 1985 es la municipalidad de esta comuna. Soy Rodrigo Gendelman, fundador de Santiago Adicto. Y hoy queremos presentarles algunos lugares imprescindibles para visitar, para conocer, para recorrer en la comuna de Macul. Nuestra comuna ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, ha ido progresando. Somos 116.534 habitantes, según el último censo. Macul va a ser, creo que la única comuna en la región metropolitana, que cada habitante, cuando llegue a la línea 8, va a tener una estación de metro a menos de un kilómetro de su casa. Que a pesar del desarrollo, de la expansión, aún Macul reconoce parte de su historia, de sus vestigios, desde que era agrícola, que pasó a ser industrial. Y mantiene todavía estas casonas, estos vestigios, estos elementos, que evocan una época antigua. Este es el edificio consistorial. El edificio es reconocido como monumento nacional en el año 2009. Partió siendo parte de la Chacra Santa Rita. Y posteriormente, dada la migración de la aristocracia del centro de la ciudad hacia el sector oriente, se empiezan a constituir como estas casas quintas alrededor de esta avenida José Pedro Alessandri, o actualmente conocida en este sector como la avenida Macul.